La pelota la tiene ahora Zapata. Zapata es marcado por Quiroga. El pase es bueno para Silea. Silea para Barrientos, Barrientos. Tiene el primero ahora el frontón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pablochi! ¡Gol! Del frontón de San Andrés de Giles. Tocaron rápido y de primera. Zapata para Silea. Silea para Barrientos. Barrientos lo vio solo a Paolochi. Paolochi contra Grosso ante la salida del arquero. La terminó poniendo en el segundo palo prácticamente. Está ganando el frontón 1 a 0 en 13 minutos de juego. 1 a 0 está la cosa. A los 13 minutos Paolochi puso el gol para el frontón de San Andrés de Giles que empieza a engrosar su cantidad de puntos con este resultado. Penal. ¿No? Señaló el punto del penal, Chapeco. Ajá. Se agachó señalando el punto del penal el árbitro. Penal sobre Paolochi precisamente. No sé si lo hizo Godoy o... O Rosales. La pelota en el córner la hicieron corta. ¿No? Sí, sí. Penal entonces. La va a dar Federico Grosso a la pelota. En 26 y medio se puede venir el segundo del frontón. Gol. 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 Del frontón. Casi la toca Grosso a la pelota. El remate rasante hacia la derecha del arquero. 2 a 0. Está ganando el conjunto de Germán Estopielo sobre el de Menéndez. Y ahora nace el ataque de Estudiantes que intenta descontar. Jugaban con David González. Chocaba David González con el jugador Paganini. Quedó tendido en el suelo. Hay tiro libre. Y es para Estudiantes Alejandro Fernández. Te comento, Ariel. En la próxima fecha justamente son los que quedan libres. Pará porque a la pelota le quedó a Bonetti. Gol. Gol. De Estudiantes. ¿Qué hizo la defensa del frontón cuando la fue a cabecear? Era un tiro libre con poca gente que no revertía demasiado peligro. Descuenta Estudiantes en 21 de este segundo tiempo. Justamente la ley del ex Chapelco. La pelota que la tiene precisamente Bargiano. Bargiano que juega para Santana. De primera Santana para Barrientos. Barrientos que la mete adentro para Ramiro Soria. Lo tumba la Soria. Penal. Penal para el frontón. El frontón. Cobrable. 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 Puede ser cobrable como no, te diría. Se viene entonces el penal. Le va a dar Zapata en 43 y medio para cerrarlo el partido cuando se va a venir un cambio también en Estudiantes. ¿Sí? Va a entrar el 20 Brian Rivera. Se viene el penal. Gol. Gol. Del frontón. Para esto Piero no era penal, pero lo festejó con los puñitos para arriba. Claro, porque cierra el partido. Exactamente. 3 a 1 gana el frontón de San Andrés de Giles a Estudiantes. Se cierra el partido en cancha de la Liga, Chapelco. ¡Gracias por ver!